Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 25 de octubre de 2023. Obispo Ariel Varela. Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. Con agradecimiento a Dios una vez más no podemos comunicar con ustedes por el envío que nos fue dado en el propósito. Hoy la Palabra Pastoral, como también el oficio divino de este día, se apoya en el texto de Lucas, en el capítulo 13, versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Y glorificaba a Dios. Amados hermanos y amadas hermanas, si vamos al contento de esta Palabra Bíblica en su situación histórica, recordaremos, ya lo hemos leído, de aquella mujer que llevaba ya muchos años, 18, con una enfermedad que le hacía estar doblada sobre sí misma. Y en ese día, a día de reposo, estaban los hombres en el templo, que era lo que se usaba y también estaba Cristo ahí. Y cuando pasó por fuera del templo, Cristo la llamó. Y le dijo esto que hemos leído del texto. Si después continuamos leyendo la escritura sobre esto, veremos que Cristo recibe reproches por su obra. Primero, las mujeres no entraban al templo, era lo que se enseñaba en ese momento. Era el día de reposo, que se respetaba al punto que si alguien tiene una dolencia, no iba a ver un médico ese día porque el médico no lo iba a atender. Y mucho menos se podría actuar como interactuó él con una mujer, como el señor interactuó. Y todo esto pasó inmediatamente, entre que Cristo la ve hasta que la sana, es un instante. Pero en ese instante pasó algo maravilloso. Esa persona pasó de estar en un lugar desapercibido hasta en el centro. Un grito la puso en el centro. Hermanos, en el centro de los pensamientos guía para este día hablan de que podamos ser ayudadores, pero brindando una ayuda inmediata. Leyendo los pensamientos para hoy podía uno decir, bueno, esta mujer hace 18 años, que está así. hoy es el día del reposo. Una vez más no le va a hacer, un día más no le va a hacer daño. Mañana voy y le ayudo. y no pasó por alto una cantidad de prejuicios de la época para que rápidamente su situación cambiara. y esto es lo que hoy somos enseñados, recordados que nosotros hagamos con el prójimo. acaso dudamos que nosotros recibimos el cuidado divino siempre y constantemente y sabemos que si precisamos algo inmediatamente inmediatamente estar allí en la mano del Señor. Pero ahora nos toca poner la mano en nosotros. Y no queremos justificarnos diciendo que mejor mañana. A veces ante una situación casi como algo normal, pero que no está bien, si vos por algo le pasa lo que le pasa. Voy a rogar por él. Si un día me lo encuentro tranquilo voy a hablarle a él. Amados hermanos, somos amados a hacer un poquito más. Y la ayuda inmediata quizás no sea inmediata en el tiempo, sino inmediata en la libre posición de corazón. Ustedes por un momento a mí me pasa. ¿Qué sería nosotros si antes de recibir la ayuda de lo alto Dios nuestro Señor Jesucristo dijera bueno déjame estudiar tu situación un poquito a ver cuándo te esforzás cuánto de lo que tú vivís es propio de tu desobediencia como un trámite como un trámite burocrático presentamos nuestros recursos y nos dan un número y decimos bueno hay que seguir el trámite y cada tanto se entra a ver a qué altura está no ocurre que eso con Dios que no le ocurra el prójimo con nosotros no esperemos que nos pidan ayuda esta mujer nos la pidió y transformémonos en una ayuda inmediata con eso vamos a traer la alegría de Dios a nosotros porque si intervenimos inmediatamente en la necesidad hay dos dos frases de estos pensamientos que me tocaron mucho el corazón una dice que el que ayuda al prójimo inmediatamente muestra con ello que verdaderamente espera al Señor y por otro lado el que ayuda glorifica a Dios y el que recibe la ayuda también la puede glorificar y en este punto hermano también he pensado que próximamente con la ayuda de Dios tendremos el oficio divino para difuntos también acá queremos estar sin postergaciones a veces no puede pasar que tenemos con alguien una conversación que quizás por diferentes puntos de vista se transforma en una discusión y uno no quiere que vaya a mayores esto y quizás dice mira la seguimos mañana porque hoy no estoy en mi mejor momento vamos a terminar queremos arreglar las cosas ya una vez escuchaba un relato de un oficio divino donde dos jóvenes caminaban y conversaban entre ellos y la conversación se puso un poco acalorada y uno de ellos seguramente porque no tenía razones dio un cachetazo al otro y el que recibió el cachetazo hizo un dibujo una inscripción en la tierra siguieron cambiando los dos amigos pero ya iban callados y el que recibió el cachetazo hizo producto del mismo tropiza y cae en un pozo y el otro se tira el piso le tiende la mano para ayudarlo a salir y el que sale del pozo agarra una piedra y hace un dibujo con otra piedra entonces el amigo le dijo pero veníamos caminando y conversando yo me enojé contigo te di un cachetazo y escribiste algo en la arena te caíte en el pozo y ahora lo haces en una piedra ¿qué significa? cuando me diste el cachetazo puse en la arena mi amigo me pegó yo sé que con el primer viento esa frase se va a borrar pero cuando caí en el pozo escribí en la piedra mi amigo me ayudó y lo hice en piedra para que quedara allí por eso mis amados hermanos nosotros queremos ayudar siempre ayudar ayudar bajo el sentir de hacerlo inmediatamente no pensando no especulando que no podamos vivir así deseo de bendición un saludo de nuestros apóstoles de distrito de los apóstoles de los obispos les deseo un bendecido día y toda la paz de lo alto a ustedes y a sus amados hasta siempre primero